La verdad es que estamos muy orgullosos y queremos hacer extensiva la invitación a participar de este segundo conversatorio de cooperativas y mutuales que se va a realizar en la ciudad de Arroyito el día 5 de julio del corriente año. A diferencia del conversatorio que habíamos organizado desde COP Morteros el año pasado en nuestra ciudad de Morteros, hemos logrado, por decirlo de alguna forma, regionalizar y provincializar la experiencia, razón por la cual este segundo conversatorio se va a hacer en la ciudad de Arroyito, es organizado de manera conjunta con la cooperativa de Arroyito y además contamos con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Francisco. Es muy importante para nosotros que la gente sepa cuáles son los objetivos de este tipo de eventos y de experiencias donde lo que se busca es generar espacios de aprendizaje conjunto, compartir experiencias de trabajo y fundamentalmente buscamos promover a todas aquellas organizaciones e instituciones que lo que buscan es el impulso de la economía social, como por ejemplo las cooperativas, las mutuales y los municipios. Una nueva forma de ofrecer y gestionar los productos y los servicios que ofrecemos las cooperativas. Creemos que es un espacio fundamental para repensar el presente y el futuro de todas nuestras organizaciones y poniendo como eje, sí, la economía social. Los esperamos a todos el día 5 de julio en la ciudad de Arroyito, esperamos que se sumen las cooperativas y las mutuales de toda la región, le contamos también a la gente que se encuentran, estamos ofreciendo, los productos están comerciales que ya están casi en un 70% vendidos, así que creo que va a ser una linda oportunidad para juntarnos todos y para, como dije antes, repensar el presente y el futuro de nuestras organizaciones.